Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal Si lo que quieres es ver este partido gratis y además totalmente en vivo aquí mismo en YouTube Suscríbanse a este canal y una vez que se hayan suscrito activen la campanita de notificación Esto amigos, para que no se pierdan de ninguno de nuestros partidos Y es que como sabemos en algunas ciudades y en algunos países este partido no va a ser transmitido Y así que si tú no te lo quieres perder suscríbete ahora mismo a nuestro canal Y bueno cracks, tremendo partidazo tendremos ya que el equipo de Puebla recibe a las chivas En partido correspondiente al repechaje Amigos, en este video voy a darles los horarios y los canales para que tú puedas disfrutar de este partidazo totalmente en vivo Así que amigos, ve poniéndote cómodo, ve suscribiéndote a este canal Amigos, este partido va a dar inicio bastante temprano Va a dar inicio a las 4 de la tarde hora del tiempo del centro de México Mientras que en Estados Unidos va a dar inicio un poco más temprano Dar inicio a las 2 de la tarde Cracks, por un lado tenemos al equipo de Chivas Los dirigidos por Ricardo Cadena, como ya se los mencioné Las chivas visitan al Puebla en cancha del estadio Cuauhtémoc Cracks, el equipo de Chivas no llega nada bien a este compromiso Y es que como recordaremos en la jornada número 17 Se enfrentaron al equipo de Cruz Azul y bueno, terminaron por perder 2 a 1 Ahora, el equipo de Chivas, de la mano de Alexis Vega y de su técnico Ricardo Cadena Buscarán dar todo para así sacar el triunfo y obtener su boleto a los cuartos de final El equipo de Puebla, por su parte, también no llega nada bien a este compromiso Pero ojo, buscará dar la sorpresa a las chivas y sacar el triunfo El Puebla viene de caer 2 a 1 ante el equipo del América Vienen de caer en casa, pero bueno Ya veremos que tal le va al equipo de Chivas Personalmente pienso que las chivas se llevan el triunfo Ya veremos que tal les va el día de hoy Y bueno cracks, el partido de repechaje entre las chivas y el equipo de Puebla Lo podrá seguir por la señal en vivo de Azteca Deportes Va por el canal de Azteca 7 Y dará inicio a las 4 de la tarde, hora de México Mientras que en Estados Unidos va a dar inicio a las 2 de la tarde Cracks, no olviden dejar su buen like si este video les ayudó, les funcionó Y sin más que llegar, nos vemos por un próximo video